Y seguimos en este blog con Ares Supremos y pedimos silencio porque estamos grabando y no, estamos saliendo en vivo, ¿no? Entran todos los ruidos acá. Estamos con un cantante que se las trae. Me va a cantar el corte suyo, después, ¿cómo se llama el tema ese pegadizo? Baile Supremo. O ese baile, lo tiene hace años aparte. Hace un par de años y seguimos insistiendo. Cantante que en su momento tuvo también su momento de Mediatek, se estuvo mucho en el programa. ¿Qué programa estuvo? No, no, yo, pero antes que nada, César, querido. Sí. Quiero agradecerte. Bueno. Antes que nada, vamos a arrancar por el principio. Arrancamos ahí, dale. Quiero agradecerte porque, la verdad, sinceramente, de corazón, y los chicos saben, se los dije hace un ratito, sos el primer y único hasta el día de hoy productor televisivo que nos da la oportunidad esta de, no de hacer un tema así, pero esta, de charlar un ratito así, de verdad, te digo, y esto te lo digo acá y fuera de cámara. De verdad, porque no. Bueno, la verdad que no hay muchos lugares, y vos nos viste, me diste a mí a los chicos, la oportunidad de hablar un poquito acá. Bueno, eso es importante. De verdad. Vos, digamos, hace años que estás con la música. Hace bastante, yo, yo he hecho, he grabado para D.B.N. Grabaste para D.B.N. en ese momento, estabas bastante conocido, ¿no? Estabas en el programa de muchos, subiste en San Antonio, en el programa de San Antonio. Sí, sí, pasé un desado en ese momento, antes del 2000. Como te decía, grabamos para D.B.N. Tres discos y también estuvimos en dos compilados. En ese momento todavía estaba el dueño de D.B.N. Titán. Y sí, y tuvimos un momento de cúspide. En ese momento el grupo, ahora se llama Ale Supremos. Ahora se llama Ale Supremos. ¿Y antes? Antes era Alejandro y los Supremos. Más largo. Claro, claro. Bajaste un par al Supremos, te gastaste con los Supremos. La chica con un cacito por los costos. Está caro, loco. Hay que achicarse, hay que achicarse un poco porque, viste, que... Y andamos en un fío de 600, somos 10. Y bueno, pero el ponente está todo bien cálidamente unidos y demás. Sí, sí, sí. Se siente un poquito, digamos, no fuiste tan famoso, pero tuviste un momento así como de gloria. Sí. ¿Se extraña después cuando no tenés televisión? ¿Es como que se seca algo cuando no hay televisión, cuando no hay movida, cuando no hay movimiento? Yo, en mi caso, cuando por ahí se terminó el contrato, porque vos sabés que vos estás en esto y sabés que el tema discográfico fue cayendo, ¿no? Pero vos tenías una continuidad, por ejemplo, te bancabas la discográfica. Vos estabas en la época en que la discográfica bancaba y que te pagaba ya los temas en pasión o donde fuese. Ni menos ni menos. Vos agarraste esa época. Yo agarré esa época y los discos que es... el contrato era por tres discos. Claro. Que luego bancó, por supuesto, la discográfica. ¿Qué sensación sentiste cuando pasaron ya tres, cuatro sábados, un mes, tres meses, y un sábado sin ir al programa? Y en ese momento... ¿Se siente esa cosa? Sí, se siente. ¿Qué quiere decir? ¿Impotencia? Impotencia, sí, sí. Yo digo que es difícil, ¿no? Es difícil porque uno está en la picota, como dice mi mamá, y de repente no tenés más nada y se empieza a sentirlo como un vacío. Pero la verdad que, como te decía recién, en mi caso lo fui sobrellevando porque esto es una vocación. Este oficio es una vocación. Y cuando uno tiene una vocación sigue adelante contra el viento y marea. Así que como yo, antes desde Benes yo también laburaba, venía en Benes cantando hace muchos años ya. Era así de chiquitito. ¿Vos tenés otro trabajo aparte de la música o vivís de la música? No, yo vivo un poco de la música, pero también tengo como una pequeña empresita. Ah, claro. Que me da la posibilidad, justamente lo decía un amigo... De poder hacer música y estar tranquilo. Claro, de poder hacer música y estar tranquilo, porque vos sabés que esto tiene costos y hoy en día más que nunca... Por eso a veces nosotros los productores, al menos yo que tengo todo el tiempo gente que te leemos, uno a veces quiere ayudar a todos. Ayudar y también ver las cosas que son interesantes. Hay muchos cantantes en Argentina, hay muchos artistas. Como también hay otros que no son por ahí tantos, que una vez lo ha canalizado por el lado más del humor. ¿No es cierto? Claro, claro. Pero uno, eso que dijiste vos, que te agradezco también el elogio que me has hecho. Y eso te lo digo, no porque no me... no ganó nadie. Te lo digo acá adelante y te lo digo atrás. Uno quiere a veces dar la oportunidad a todos, igual que a las chicas. Pero hay mucha ansiedad en esto que a veces la gente no comprende. Es la ansiedad que lleva a veces a la gente a dejar esto. Porque esto es inconstante. O sea, si vos pasaste por muchas pruebas y no te bajaste el caballo, ¿por qué vas a seguir? Yo, claro, claro, claro. Esto es... y más hoy en día, que vos sabés que no tenemos apoyo. Ningún artista de los que estamos acá presentes tenemos apoyo de discográficas. ¿Por qué? Pero no porque sean malas las discográficas, sino porque el negocio ha ido cambiando a través de los años. Cambió, cambió, cambió. Y los costos, yo siempre digo los costos de traslados de un grupo, los costos de la distribución de un disco también son muy altos. ¿Había más trabajo antes o ahora? ¿Había más trabajo hace 5 años atrás o ahora? Sí, no, no, no. ¿Había más posibilidad de difundir las cosas o antes había más posibilidad de difundirse? Hay más posibilidad de difundir. ¿Por Internet? Sí, por supuesto. Pero no hay tanto trabajo. Claro. Vos tenés que difundir, no sé. Tenés que hacerlo ver 10.000 veces, por decir, ¿no? Un ejemplo, para que te contraten 5 veces. Antes era... había una movida grande. ¿Es más lindo ahora o antes? Estaba más bueno antes. Tendrá que adaptarse, estamos ahora. Tendrá que adaptarse. Aquí ya hay ahora. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso estoy sentado acá. Uno sigue empujando, empujando. Bueno, vale. Y tiene la suerte. Te vamos a tener varios programas. Te vamos a invitar también para que varios programas... Dale, gracias. También hagas tus temas, tu publicidad y demás, ¿eh? Sí, te agradezco mucho. Vamos a un pequeño corte, ¿te preparás con la banda ahora? Dale, dale. ¿Te llamás la banda? Dale con todo, dijo un cordobés. Dale con todo, sí, sí. Ah, yo te dije, no te conté. Bueno, la próxima nota. ¿Qué sos? No, yo te voy a traer celos, yo sabía. ¿Ah, sos de Córdoba? Ah, yo. ¿Usted lo acordó? Tiene tres colores. ¿Tres colores? Sí. ¿Cuál es? Verde botella. Verde botella. Amarillo patito. Amarillo patito. Y negro cubulito. Tip, tip, tip. Pausa corta y nos canta Ale Supremos. Dale.